... Amigos muy buenas, comenzamos Rojo, Amarillo y Verde... ...estamos en el Colegio Parque del Estrecho... ...y nuestro amigo Juan Cozar nos va a decir... ...qué hacemos aquí hoy, porque no es la primera vez que venimos. Hola, muy buenas, pues efectivamente... ...un año más, hacemos nuestra Semana de la Educación Vial... ...en el Colegio Parque del Estrecho... ...y bueno, estamos esperando que nos acompañe el director... ...o la jefe de estudio, a alguien de aquí, del colegio... ...y que nos explique un poco más sobre todo lo que estamos... ...lo que estamos haciendo y lo que queda por venir... ...porque este año las actividades en este colegio... ...se han intensificado, se han multiplicado... ...y bueno, como consecuencia de eso... ...pues ahora que nos digan hasta dónde podemos llegar. Muy bien, pues mientras que nos atienden... ...Juan, vamos a ver cómo disfrutan los niños... ...en este circuito permanente, que creo que es el único, ¿no? Sí, sí, no existe ningún circuito de manera permanente... ...en el interior de un centro educativo... ...es único, bueno, a partir de ahora van a empezar... ...a copiarse esta iniciativa... ...y habrá más colegios que hagan más o menos lo mismo... ...evidentemente todo el mundo pues tampoco tiene acceso... ...a tener un grupo semafórico que es necesario... ...para darle más realce y más realidad, ¿no?, a esta actividad... ...pero en Andalucía desde luego somos únicos... ...y en España, bueno, empiezan ahora a aparecer algunos. ¡Gracias por ver el video! Ahora sí que estamos ya bien acompañados, Juan, preséntanos. Sí, estamos muy bien acompañados... ...en ausencia del director del centro... ...pues nos acompaña el jefe de estudio... ...la jefe de estudio... ...y nos acompaña uno de los profesores tutores... ...de uno de los cursos, de quinto, ¿no?, de quinto B... ...la jefe de estudio en Mariló... ...y el tutor de quinto B, pues, Víctor... ...son dos de los artífices de todo esto... ...que se está montando en torno a la educación vial... ...en el colegio Parque del Estrecho. Hace como cinco años, ¿verdad?, Miguel... ...Miguel me llamó un buen día... ...y me dice, Juan, que hemos decidido poner en práctica... ...la educación vial como algo serio... ...y metido en el currículum del colegio. La verdad, mi primera impresión fue alarmante... ...porque yo vine con la pretensión de sentarme en una mesa con Miguel... ...y si acaso con la jefe de estudio... ...pero mi sorpresa fue que me estaban esperando... ...todo el claustro de profesores... ...reunidos en torno a una gran mesa cuadrada que hay allí al fondo... ...y desde allí surgió el primer germen de... ...vamos a tirar para adelante, vamos a hacer algo serio de verdad... ...¿qué fue eso serio que hicimos? Pues empezó un proyecto, ¿no?, que creo que fue aproximadamente hace cinco años... ...ah, vale... ...y pues se trató todo, desde cómo se iba a implantar en el aula... ...las actividades que íbamos a hacer según la edad que tienen los alumnos... ...teníamos alumnos de integración... ...hacer también fichas adaptadas a ellos... ...y poco a poco se les fue dando forma... ...porque una vez cuando empezamos a crearlo... ...pero después se puso en práctica aproximadamente hace tres años... ...que es cuando el ayuntamiento nos pintó el circuito... ...hablamos yo también con Juan... ...para que colaborase la policía local... ...y Protección Civil también viene... ...suelen dar siempre una charla además... ...para informar a los alumnos sobre normas de educación vial... ...sobre... ...es verdad, el año pasado hicieron un corto muy interesante... ...que también, ¿verdad?, firmó un concurso... ...y estuvo muy simpático... ...este año lo que han hecho los niños es visionar el corto que se hizo aquel año... ...y un teatro... ...también se hizo un teatro sobre educación vial... ...que estuvo muy bien... ...y nada, ya... ...para nosotros ya es como una cosa más que llevamos a cabo todos los años... ...que los niños disfrutan... ...lo que más les gusta de todo es el circuito evidentemente... ...pone en práctica lo que han aprendido... ...y este año como novedad... ...tenemos una página web que ha creado Víctor... ...que ya sobre eso os puede informar mejor él que conoce más... ...la página que él ha creado él, por eso... Efectivamente, cuando se inició todo esto... ...el objetivo era tener una ficha de trabajo... ...tener un banco de actividades... ...ellos son los técnicos... ...y tener durante una semana la seguridad de que todas las áreas educativas... ...pueden tener su reflejo en la educación vial... ...y eso se consiguió y se pone en práctica... ...durante esta semana... ...con el añadido de esta parte que es muy atractiva para los niños. Me interesa la página web... ...mucho. ...pero si es que tengo que decirle a nuestros amigos... ...es que tengo que decirle a nuestros amigos desde donde venimos hasta donde vamos... ...y donde vamos es ya a las nuevas tecnologías... ...y ya también aparecen en la educación vial... ...verá, este... ...como os decía antes... ...se trataba de ampliar... ...de ampliar, de hacer más actividades, más cosas... ...como bien ha dicho Mariló... ...se ha hecho el teatro, se ha hecho el cine... ...se ha hecho excursiones... ...van a venir los niños a la jefatura nuestra... ...yo sencillamente lo que le dejé a Miguel fue un plano... ...un plano en papel de la ciudad... ...con los itinerarios de la ruta, de las distintas líneas que existen en la ciudad... ...de autobuses urbanos... ...y el objetivo es fomentar el autobús urbano... ...fomentar el no contaminación, el transporte colectivo... ...esos son los objetivos dentro de la educación vial... ...pero tú ya eso le has pegado un vuelco total. Sí, bueno... ...lo que... ...lo que hablé con Juan y con el director... ...pues ellos me comentaron la idea... ...de cómo podíamos desarrollar... ...a partir de... ...de trabajar los transportes públicos y demás... ...y ya pues eso lo amplié a conocer la ciudad de Geciras... ...a mejorar la ciudad de Geciras... ...a cuidar el mobiliario público... ...a conocer los distintos... ...los distintos servicios de emergencia, de urgencia... ...y demás... ...y claro, la plataforma que... ...que... ...encontré... ...más fácil para eso... ...y más motivadora para los niños fue crear una página web... ...que el enlace está en la... ...la página del colegio y demás... ...que he llamado... ...es un mini proyecto de este... ...dentro de este macro proyecto... ...que es la educación vial de este colegio... ...que está muy implicado desde hace cuatro años... ...como ha dicho... ...y ya pues... ...en esa web... ...pues primero trabajan... ...la importancia de la ciudad... ...de cómo... ...de quedarse un poco con el plano... ...de la ciudad... ...utilizo muchos planos de Google... ...también van a crear uno... ...con las líneas de autobuses... ...porque nos dimos cuenta de que hay un vacío ahí... ...que... ...que no encontramos ningún mapa en digital... ...con las líneas de autobús... ...existe el enlace en el ayuntamiento... ...a la relación de líneas... ...pero ahora es un poco difícil de comprender para ello... ...si no ves por dónde pasan... ...entonces creando una ruta de coche... ...y guardándola por el nombre de... ...de las distintas líneas... ...pues... ...lo guardamos en Google Maps... ...y al ponerlo público... ...todo el que consulte... ...las líneas de autobuses de Algeciras... ...le sale ese mapa que han elaborado los niños... ...entre otras cosas también... ...pues... ...en fin... ...qué más cosas... ...como vamos a hacer... ...si acaba... ...este digamos... ...macroproyecto con una visita... ...a la jefatura de policía... ...pues vamos a coger un autobús público... ...que tienen que ir a la parada indicada... ...que ellos lo consultan... ...con estos mapas que me facilitó él... ...y gracias a eso... ...pues hemos encontrado un hilo conductor... ...para trabajar muchas cosas... ...que pasan por la avenida Carlos Cano... ...pues vamos a ver quién es Carlos Cano... ...que es lo que hizo... ...la avenida Blas Infante... ...que pasa por un monumento... ...lo trabajamos... ...y así pues cuando vayamos de ruta... ...hacia la jefatura de policía... ...pues... ...pues también iremos... ...aprendiendo cosas de nuestra ciudad... ...y la verdad es que es un núcleo... ...que vertebra muy bien... ...todas las áreas... ...porque damos cosas de artística... ...de cultura digital... ...de lengua... ...en fin... ...la verdad es que es muy completo... ...o sea que... ...la educación vial se ha convertido aquí... ...en el Colegio Parque del Estrecho... ...en algo... ...una asignatura fija... ...pero que no tiene exámenes ¿no?... ...porque exámenes no se hacen... ...se hacen trabajo... ...sí pero tiene su parte de evaluación... ...en la misma página web... ...tiene como una rúbrica... ...que es con lo que evaluamos ahora... ...y después de cada aprendizaje... ...tanto de la ciudad... ...como de los transportes públicos... ...hay unas actividades... ...para comprobar que han aprendido... ...lo que se ha dado... ...y demás... ...y se evalúa, se evalúa... ...ahora... ...yo lo he enmarcado... ...dentro de la asignatura... ...de educación para la ciudadanía... ...aunque... ...como es tan transversal... ...pues... ...se trabaja en todas las asignaturas... ...pero... ...el hueco que he encontrado... ...para poder... ...trabajarlo en clase... ...es en ciudadanía... ...y si... ...la evaluación... ...la meteré en ciudadanía... ...porque hablamos mucho... ...sobre todo de conservar... ...el mobiliario de la jacira... ...hemos hablado de que hay ciudades... ...que nos parecen muy bonitas... ...y es porque están muy limpias... ...y muy bien cuidadas... ...y claro... ...depende de estos futuros ciudadanos... ...que tengan cuidado... ...de cuidar la... ...valga la redundancia... ...lo que... ...lo que tiene la ciudad... ...vale... ...Marilo, ¿tú querías apuntar antes algo? ...no, bueno... ...sí que por ejemplo... ...la... ...la dirección general de innovación... ...conoció nuestro proyecto... ...quiso... ...investigar sobre él... ...entonces le pidió a la agencia andaluza... ...de evaluación educativa... ...que viniese al centro... ...vino con una comisión el pasado jueves... ...y por lo que tengo entendido... ...porque yo no los pude atender... ...viste el directo que se fueron muy satisfechos... ...que les gustó mucho... ...cómo se llevaba a cabo el centro... ...en el centro... ...este proyecto de educación vial... ...y que posiblemente... ...podamos recibir... ...la catalogación de centro... ...en buenas prácticas... ...sobre educación vial... ...así que estamos muy contentos... ...sería una buena noticia ¿no es? ...hombre, sería una noticia fabulosa... ...Víctor habla de que evaluamos a los niños... ...pero a nosotros también nos evalúan... ...eh... ...desde la agencia... ...vino el otro día una... ...un nutrida... ...comisión... ...y... ...nos inflaron a preguntas... ...me asaltaron en la clase... ...se me colaron... ...se fueron para el final... ...no, tú sigue, tú sigue... ...y se me metieron como unos alumnos más... ...y bueno... ...y estuvieron viendo cómo trabajábamos... ...aquello... ...y bien... ...salió muy bien... ...a pesar de que fue así de imprevisto... ...porque yo no esperaba a ninguno... ...pero salió bastante bien... ...y muy bien... ...vieron cómo trabajamos... ...y por ejemplo... ...todo esto que hemos estado comentando... ...de la web... ...que era lo que estaban trabajando... ...en ese momento... ...se llevaron información... ...de todo lo que ha acontecido... ...en el colegio... ...y... ...sí, que creo que lo van a publicar... ...para que otros centros... ...puedan beneficiarse de lo que nosotros... ...sí, para que lo puedan poner en práctica... ...en sus centros... ...que cojan ideas... ...antes hablábamos de que es el único centro... ...que tiene un circuito permanente de educación vial... ...que es necesario... ...para que otros centros tengan... ...este circuito... ...porque claro... ...primero espacio, ¿no?... ...no todos los centros tienen el espacio adecuado... ...y después... ...¿cómo se consigue tener el grupo semafórico?... ...eso es... ...cuestión de llamar puertas... ...pedir... ...eso, eso... ...nosotros por ejemplo... ...tuvimos la suerte que venía de dotación en el centro... ...pero vamos... ...este material está... ...disponible a comprar en cualquier sitio... ...de todas formas me imagino... ...que si algún centro cercano de la zona... ...quisiese hacerlo... ...nosotros siempre le podíamos facilitar... ...a nuestros circuitos... ...para tener que... ...no, que volver a montar otro... ...con el coste que supone... ...que por eso estamos... ...para compartir... ...con otros centros... ...sobre todo el que se pueda venir cercano ¿no?... ...los centros de la zona... ...lo más complejo es tener la estructura para... ...poner cableados de los semáforos y demás... ...que se quite y se pone... ...cuando se realiza la actividad... ...y eso ya se queda fijo... ...pero lo demás... ...pues tener espacio para almacenar... ...todas cosas... ...y traer los cars... ...que los niños... ...llevan soñando con esto... ...desde principios del curso... ...les encanta... ...es lo que más les gusta ¿no?... ...alguno viene hasta con el casco de la moto... ...de su padre... ...ahí que se creen que van a coger... ...y bueno... ...y lo genial es que ven que... ...que la policía le quita puntos de su carnet... ...que si se salta en un paso de peatones... ...pues pueden perder el carnet... ...y ya no coger otra vez el carnet... ...es muy... ...es muy didáctico la verdad... ...pasan todos los niños... ...de todas las edades ¿no?... ...sí, sí... ...desde infantil de tres años hasta sexto... ...incluido el aula específica del centro... ...o sea que toda la lunada pasa por los cars... ...bien, ahora te toca a ti... ...tú lo sabes ¿no?... ...yo no vengo prepara... ...yo vengo como para las ferias... ...¿bien?... ...pues todavía te queda un ratito ¿eh?... ...ya, ya, ya... ...lo que hay en este centro... ...desde que empezamos nosotros a grabar programas... ...han ido evolucionando... ...y cada vez se hacen más cosas... ...nosotros me gustaría hacer una pausa... ...para recordar ese corto... ...que además tuvimos la oportunidad nosotros... ...de estar aquí, de grabar... ...y el dedo de tu padre... ...vale, pues muy bien... ...mire como me lo dice... ...lo vamos a ver... ...¿te parece?... ...y volvemos para despedirnos... ...pero antes me gustaría que recordáramos... ...ese cortometraje que se grabó aquí... ...en Parque del Estrecho... ...y que es precioso, mírenlo... ...tío, mi padre viniendo para el gol... ...se ha peleado con otro hombre... ...qué fuerte... ...ya... ...y le enseñó... ...este dedo al otro conducto... ...¿y eso por qué?... ...pues porque llegaba mucho tarde al cole... ...se saltó un stop... ...y casi se choca con el otro coche... ...todavía me duele aquí... ...pero ¿por qué no has decidido lo puesto?... ...la culpa fue de tu padre... ...ya... ...pero no lo he pedido de culpa... ...le enseñó el dedo... ...y que no tiene ni una poca... ...¡corre, corre, que llegamos tarde! ¡Qué susto! ...ya... ...pero es que me has quedado de rápido... ...y encima en la puerta del cole... ...esto es un paso de peatones... ...ya... ...pero antes de cruzar siempre que mirar... ...es verdad... ...y vamos demasiado rápido... ...pero vosotras... ...entonces me le vas a enseñar el dedo de tu padre... ...es verdad... ...tienes razón... ...os habéis hecho daño... ...aprendemos sin violencia... ...aprendemos mejor... ...circular con atención... ...sin correr... ...respetando las señales... ...con tu cinturón todo te irá mucho mejor... ...y guárdate ese dedo por favor... ...pues ya han visto... ...el dedo de tu padre... ...un cortometraje precioso... ...que pueden ver cada vez que quieran... ...porque está... ...además en YouTube ¿no?... ...nos vamos a ir... ...pero antes... ...me gustaría adelantar... ...otro... ...encuentro... ...que van a tener los chicos... ...además... ...ya no con los CARS... ...sino a dos ruedas... ...sí... ...en principio es lo que teníamos previsto ¿no?... ...a final de curso ¿no Marilón?... ...que iban a hacer una ruta en bicicleta... ...para poner en práctica... ...todo aprendido... ...sobre las normas de... ...de seguridad vial... ...y sobre todo la utilización del carril bici... ...claro... ...aquí estamos en una barriada... ...muy rodeado de carril bici... ...y... ...se lo usan mucho ¿eh?... ...pero son los que vivimos por aquí ¿verdad?... ...los vemos mucho utilizar la bicicleta... ...y normalmente llevan casco ¿eh?... ...por lo menos los nuestros... ...yo no sé ya otro... ...tendremos entonces que ir... ...tenemos dos citas con ellos ¿no?... ...las rutas de la línea 3... ...me parece que es la que van a hacer... ...yo ya lo sé... ...además me quiero montar en el autobús y... ...y... ...sí porque... ...se trata de hacer una convivencia... ...con los amigos del colegio Cayetaria... ...y salir de aquí en bicicleta... ...usando el carril bici... ...llegar hasta allí... ...hacer un ratito de convivencia con ellos... ...con policías... ...con niños... ...profesores... ...¿vamos todos en bici?... ...eh... ...sí vais todos en bici... ...y una vez allí pues... ...volveremos por el mismo camino... ...por el carril bici hasta el colegio... ...será una actividad pues... ...más que bonita y... ...y divertida... ...pues... ...quedamos en eso... ...muchísimas gracias... ...enhorabuena por el trabajo que hacéis... ...y nos vemos ya... ...en la ruta de la línea 3... ...¿iréis alguno?... ...yo... ...yo sí... ...seguro que voy... ...para ver si de verdad han aprendido... ...todo lo que... ...hemos puesto en esa web... ...que nos ha costado tanto trabajo hacerla... ...y para ver si... ...pues eso... ...recuerdan las calles... ...por donde pasan... ...y... ...en fin... ...para que quiera consultarla... ...solamente tiene que entrar en la web del colegio... ...es publicada en la web del colegio... ...está el enlace... ...y bueno... ...si os... ...todo el que quiera... ...puedes intentar incluso hacer las actividades... ...que... ...no sé... ...lo mismo a alguien... ...no vendría mal... ...no... ...lo mismo a alguien le gusta hacerlo... ...y ponerse a prueba... ...a ver... ...como el programa este... ...si sabe más que un niño de primaria... ...pues lo mismo... ...¿sabes?... ...pues muchísimas gracias... ...nosotros nos volvemos a ver... ...en el próximo Rojo, Amarillo y Verde... ...y nos despedimos... ...como es ya habitual... ...hasta la próxima... ...adió... ...¡Nojopatí y Dore! ¡En plazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, muy bien! ¡Gracias!